El Poderoso El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con banderas y con danzas Las murallas caerán ¡Aleluya! El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con banderas y con danzas Las murallas caerán El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con banderas y con danzas Las murallas caerán El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con banderas y con danzas Las murallas caerán El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con banderas y con danzas Las murallas caerán Las murallas caerán Ahora griten ¡Ahora griten! Y los muros el Señor derribará Ahora dancé Ahora dancé Y la victoria nos dará Ahora griten ¡Ahora griten! Y los muros el Señor derribará Ahora dancé Ahora dancé Y la victoria nos dará Pero mira ese grito de jubilo Con alabanzas, con banderas y con danzas Las murallas caerán ¡Aleluya! El Poderoso está en medio de nosotros esta noche ¡Dile pormigo! El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con banderas y con danzas Las murallas caerán El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con banderas y con danzas Las murallas caerán Ahora griten ¡Ahora griten! Y los muros el Señor derribará Ahora dancé Ahora dancé Y la victoria nos dará Ahora griten ¡Ahora griten! Y los muros el Señor derribará Ahora dancé Ahora dancé Y la victoria nos dará Y la victoria nos dará ¡Ahora griten! ¡Ahora griten! Y los muros el Señor derribará Ahora dancé Ahora dancé Y la victoria nos dará Ahora griten Ahora griten Y los muros el Señor derribará Ahora dancé Ahora dancé Y la victoria nos dará ¡Ahora griten! ¡Su grito de júbilo!